Insólito, después de todo, Claudio Camaño podría terminar siendo diputado, entérate cómo. Al ver la lista de nombramientos de funcionarios del presidente Luis Abinader, nos percatamos de que Ricardo Nieves no está por ningún lado, pero para desgracia de quienes se fueron, José Ignacio Paliza le tomó la palabra en cierta sugerencia a Nieves. Es un hecho, Luis Abinader tiene un stalker, hoy te revelamos de quién se trata y a través de un análisis psicopolítico el porqué de que esta persona mantenga en total asedio al presidente ya en funciones, Luis Abinader. El decreto 329-20 Luis Abinader se podría decir que completó el tren del Estado. Varios diputados pasaron a ocupar cargos públicos, como es el caso de Josefa Castillo, que irá a la superintendencia de seguros, va allí a sacar a una persona que durante años y años estaba en esa institución, haciendo quizás, diría yo, poco más que nada. Me refiero a Euclides Gutiérrez Félix, que es una persona que sabe de muchas cosas, pero paradójicamente a Leonel Fernández se le ocurrió ponerlo en el área de la que él menos sabe, el sector seguro. Pero bueno, ya saldremos de Euclides Gutiérrez Félix, que se va para su casa y esperemos que esta señora traiga ideas nuevas a un sector tan importante, no solo en República Dominicana, sino en cualquier país donde se tenga el respeto por la propiedad privada. El concepto de seguro es una de las cosas más geniales que se le pudo ocurrir al capitalismo como sistema económico. Ahora bien, Josefa se va a la superintendencia y deja vacante su cargo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, por la circunscripción 3. Ahí queda entonces el tema de que hay que hacer una terna. Lo que suele ocurrir, y aquí se le podría armar un escándalo a Luis Abinader si no actúa de manera, digamos, objetiva, es que siempre cuando se arma esa terna, el Congreso por costumbre acoge la sugerencia que le hace el diputado que se va. Y como usted podría imaginarse, ese diputado lo que hace es que sugiere un amigo, un familiar, en pocas palabras, un allegado, que es el que termina en ese cargo. Este señor, amable Aristi Castro, durante mucho tiempo abusó de esa táctica, por así decir. Entonces, en esta ocasión, si Luis Abinader permite que esas ternas sean llenadas con personas allegadas a los diputados, se la puede ver fea y se le puede armar un escándalo. Por lo tanto, nos parece a nosotros, y aquí coincide, ojo, y esto no es un asunto de, digamos, de estar dándole un espaldarazo. No, 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 no. Aquí nos parece que lo más sensato, lo más objetivo e incluso de sentido común es, lisa y llanamente, pues, otorgarle esa curul al diputado que sacó más votos después de ella. Ya nos dicen, nos llega la información de que quien cumple con ese requisito es casualmente Claudio Camaño. No me desagrada la idea, es una persona joven. Yo tengo una campaña de años, la política en sentido general, en nuestro país tenemos que renovarla. Por eso, cuando vi la incursión de este muchacho, de Rafael Paz, me pareció algo positivo. El tema de Farid Raful también me parece positivo. Es decir, gente joven en la política y el mismo presidente. Pero esto no es un asunto nominal. Esto es un asunto de que tiene que ser un movimiento que se dé en nuestra política, en donde sea la misma ciudadanía la que exija la renovación generacional de la casta política de República Dominicana. Siempre le voy a dar mi espaldarazo a los jóvenes que quieren incursionar en política, porque eso es parte del desarrollo. Así que ojalá y Luis Abinader no deje este asunto de la terna, porque es muy posible, y esto es muy humano y tenemos que entenderlo, que Claudia Castillo se vea tentada a sugerir un familiar, un amigo, una amiga de ella, y que caigamos, digamos, en el mismo espectáculo de siempre. Por eso dije, la objetividad, el sentido común y el criterio de la democracia nos dicta que simplemente debería ser el diputado más votado después de ella en esa línea de sucesión, y en este caso es Claudio Camaño, que sacó siete mil y pico de votos. No creo, honestamente, que la sociedad dominicana vea con rechazo la designación de Claudio Camaño en el Congreso Nacional, así que las condiciones están dadas para que finalmente Claudio Camaño llegue a ser diputado. Aunque es al final del día Luis Abinader quien tiene la última palabra. Mucha gente tenía la esperanza de ver a Ricardo Nieves en el PEPCA, inmediatamente se supo que iba a ser una procuradora, pero como ustedes se darán cuenta, tampoco se le tomó en cuenta para esa posición. No es un asunto que en términos existenciales al doctor Ricardo Nieves le cause problemas. Ahora bien, yo había puntualizado que a raíz de unas declaraciones que hizo Nieves hace unos días atrás, cuando él sugirió, propuso que las condiciones estaban dadas para una especie de auditoría general a todos y cada uno de los estamentos del Estado. Dije, eso es algo muy interesante por parte de Ricardo Nieves. Y dije, bueno, solo queda que el PRM, pues, digamos, tome en cuenta esa sugerencia de Nieves. Pero cuando José Ignacio Paliza salió ayer de la procuraduría y habló de unas estructuras fantasmas que tenían que ser eliminadas, también habló de que se iba a hacer precisamente un escrutinio en todos y cada uno de los estamentos del Estado. Evidentemente, José Ignacio Paliza le tomó la palabra a Ricardo Nieves. Y aquí las cosas toman un nuevo giro. Porque entonces no se trataría solamente de los grandes nombres célebres de, digamos, de la pasada administración, sino de nombres a nivel medio, etc. Es decir, que aparentemente tendremos muchos escándalos durante los próximos cuatro años que irán saliendo a la luz. Fíjense cómo ya para este viernes se citó a Berlinesa Franco. Eso es un metamensaje. Esa cita de la fiscalía llegó el mismo lunes, el lunes en la mañana, apenas llegando el presidente en funciones, Luis Abinader, al Palacio Nacional. Eso deja mucho que decir, señores. Es evidente, y ahí no cabe la menor duda, de que el PRM quiere desmontar al PLD y es algo entendible en el juego de la política. Porque se trata de una ecuación tan simple como o tú o yo. Ambos no podemos coexistir. Ahora bien, el PLD tiene una estrategia obligada contra eso y la voy a revelar en un próximo análisis. Aquí lo que estamos es analizando el impacto real político de una auditoría general a todos los estamentos del Estado. Eso incluso, en términos burocráticos, generaría un tráfico de papeles y documentos sin precedentes en la historia política de República Dominicana. No recuerdo, oigan bien, no recuerdo, y si algún historiador sigue este canal que nos aporta el dato, no recuerdo que anteriormente ninguna administración pública se hubiese abocado a hacer una auditoría general de cada uno de los estamentos del Estado. Yo dije que se iban a encontrar muchas cosas. Y la razón de eso es que simplemente Danilo Medina, queriendo superar en términos económicos a Leonel Fernández, dejó que su gente hiciera, el refrán aquel o la frase aquella de Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Eso llevado al plano de lo estrictamente político en las administraciones de Danilo Medina con tal de crear un grupo económico élite que superara a Leonel Fernández. Fue lo que nos condujo a todos los escándalos de corrupción que ustedes van a conocer en lo adelante. Pero también hago este pronóstico de cara a la ciudadanía, porque ahora mismo el PRM está bebiendo un brebaje muy alucinante que lo está empoderando para convertirse en el ente regentor de la moral y la ética en el plano de las cosas públicas. Pero ese brebaje no hace más que precisamente convertirte en un ente corruptor a ti también. Eso es lo que explica cómo en la Cuba, en la Unión Soviética Comunista, mientras la gente tenía carencias económicas, los altos jerarcas de ese partido o de los partidos comunistas de ambos países comían banquetes, bufetes, qué sé yo. Eso lo explica precisamente esa concepción de asumir que lo que tú estás haciendo está al 100% en lo correcto. Y eso es muy peligroso. La ciudadanía tiene que saber distinguir cuando el PRM esté haciendo esto, qué sé yo, por un asunto de justicia. Pero cuando llegue el punto, si es que llega, en el cual el PRM entienda que la única organización en República Dominicana capaz de determinar quién es serio y quién no sea precisamente ese PRM. Mientras tanto, José Ignacio Paliza le toma la palabra a Ricardo Nieves y hará la auditoría general en todos y cada uno de los estamentos del Estado. Estemos pendientes para ver cuáles son los macos que terminan saliendo. Roberto Cabada anuncia al país en las redes sociales que la familia presidencial se mudará del penthouse en el que vivían a dos casas contiguas. Eso en aquel momento suscitó un pandemonium en las redes sociales. Yo había dicho en aquel entonces ingenuamente que no entendía cuál era el reperpero que se había armado por parte de los seguidores del PRM porque Cabada simplemente estaba comunicándole al país que se mudaban a dos casas contiguas. Y hay que decir que la decisión de Luis Abinader vino dada porque se estaba creando un problema en ese penthouse porque el tráfico de gente estaba molestando a los demás inquilinos. Entonces ya pues Luis Abinader se muda al hostal Nicolás de Obando y también pues determina que la familia, o su familia más bien, se mude a esas dos casas. Ahora bien, luego de eso Cabada se ha mantenido tirando unas pullitas. La más reciente tiene que ver con el tema del vehículo Tesla, el Tesla que compró Luis Abinader cuyo valor anda por los 80 mil dólares. Él dice que sería bueno que se diga si ese vehículo lo compraron ellos o si se compró con fondos del Estado. Yo creo que la observación de Cabada es necia porque el sentido común nos llama a procesar la idea de que ese vehículo fue comprado de antemano con fondos de la familia Abinader porque me parece muy difícil, yo no sé, me parece muy raro que Abinader le diga a Gustavo Montalvo, por ejemplo, o a José Ramón Peralta, miren, cómprenme ahí un Tesla que lo voy a, necesito, quiero un Tesla de 80 mil dólares para la toma de posesión. Creo como que traten ustedes de imaginar lo engorrosa de esa situación lo suficiente como para que no Luis Abinader cualquier persona que tenga dos dedos de frente diga no, eso no se maneja así, ese no es el protocolo. Yo creo que me parece a mí que ese vehículo lo compraron por afuera y terminaron utilizándolo para eso, obviamente. Ahora, hay que decir entonces que tomando en cuenta que Cabada hasta en eso está, tenemos que declararlo como el Stalker Nacional de Luis Abinader. Esta no será la última vez que Cabada hará esas cosas. Ahora, yo quiero decir algo, no crean ustedes que Cabada está haciendo esto porque está dolido, porque no gana Gonzalo Castillo, porque Cabada no funciona así. Cabada es él y sus intereses y punto. Cabada no es un tipo que le guarde fidelidad a nadie más que a sus intereses. Hay mucha gente opinando por ahí que no, que está atacando a Luis porque el penco perdió. No, 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 o sea, sus intereses. Cabada no le está rindiendo fidelidad a Gonzalo Castillo con eso. Lo que sí me llega a la cabeza es cuestionarme si a la familia Corripio estos ataques, estos asedios de Roberto Cabada a Luis Abinader le hacen gracia. Esa es la gran interrogante que tengo a este segundo. Pero fuera de ahí me pareció muy necia honestamente esa pregunta porque incluso es fácil de responder. No creo que, no Luis Abinader, ningún candidato electo a la presidencia va a llamar a un ministro administrativo de la presidencia saliente a pedirle que le compre un carro. Imagine esa situación lo fea y engorrosa que es. No procede. Lo cual nos lleva a la conclusión de que su carro lo compraron por afuera. Ahora, lo que sí queda en evidencia es que Luis Abinader tiene un stalker y ese stalker se llama Roberto Cabada.